Nosotros como empresarios, hoteleros, restauranteros, tenemos mucho cuidado en aplicar el protocolo sanitario que se nos ha indicado. Y sí estamos participando de forma conjunta con las autoridades. Yo reconozco el gran trabajo que se ha hecho coordinadamente con los niveles de gobierno. Bueno, hemos visto al secretario de turismo trabajar intensamente. Hemos visto a la doctora Rosana trabajar también intensamente. Del predial nosotros estamos trabajando coordinadamente con la arquitecta Tania Zámano. Y eso nos permite dilucidar cualquier cosa que haya. Nos sentamos a dialogar, nos sentamos y se resuelve el problema. Igual con las licencias de funcionamiento. Yo creo que los problemas que haya, por duros que sean o difíciles que sean, tenemos que establecer el diálogo con las autoridades. Y de esa manera vamos a resolver.